Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión, pues les traigo a Shockwave de la línea Combiner Wars, clase Legends. Y pues este viene a ser el arma Combiner que Bruticus de Combiner Wars utilizaría. Sabemos que en la serie G1, pues en alguna ocasión Shockwave es utilizado por Bruticus para combatir. Y Power Glide se lo sacaron para Superion. Y me parece que es un detalle muy bueno que hayan usado este personaje para Bruticus. Podemos ver que aquí se parece bastante a la pistola que ya conocemos de G1, bastante moderna. Le faltaría aquí lo que es la cacha que conocemos ya. Pero para efectos de que pueda ser sostenida por el brazo o la mano de Superion, pues la hicieron de esta manera. Y pues está bien, no necesitamos que sea tan diferente como para esto. Tal vez, si una cacha que se pudiera poner aquí, para tenerla de display. Y al momento de combinarse con la mano, pues se quita y pues ya. Pero como que a mucha gente no nos gusta que se le quiten y se le pongan las cosas. Bueno, pues ahí está. Está bastante bonito, unos colores G1eros, muy padres. Y pues vamos a transformarlo. Ah, pero antes de transformarlo, necesito mostrarles que se puede combinar con este... Uy, me quedó largo. Bueno, se puede combinar aquí con este cuate. ¿Por qué está tan...? Se me hace que se quedó muy flojo ahí. Bueno, se puede poner aquí en... Bueno, sí, queda un poquito flojo. Como parte de la torreta ahí de... o los cañones de Onslaug. Y se ve muy padre, la verdad. Este... Sí, queda muy flojo. Se supone que para eso está este orificio. Pero, bueno, no importa. De todos modos no lo vamos a tener todo el tiempo así a Onslaug. Pues ahí la tenemos. Vamos a proceder con la transformación. Es bastante sencilla. Primero lo que vamos a hacer es separar aquí las piernas. Giramos hacia abajo. Subimos aquí lo que son las ingles. Como que me pasa muy seguido esto, que se le sale la pierna. Ok, y de aquí vamos a separar. Bajamos. Bajamos todas estas piezas. Sale solita la cabeza. Y de aquí desdoblamos lo que van a ser los antebrazos. Y listo. Ah, las piernas van hacia atrás. Y ahí queda ya transformado Shockway. Está muy bonita esta figura. Vamos a... Qué raro, ¿eh? Vamos a bajar la toma. Casi siempre tengo que subir la toma. En este caso, como está chiquito, vamos a bajarla. Y pues está bastante bueno. Miren nomás. Shockwave en todo su esplendor. El mini Shockwave en todo su esplendor. Está muy bonito. Y vamos a comparar el tamaño con lo que sería un pie de Bruticus. Ahí lo tenemos. Que está bastante pequeño. Creo por ahí, Swindle. Vamos a prestarle su arma Swindle. En la mano tiene un orificio bastante... Suficientemente grande para tomar un arma. Aunque, pues, Shockwave nunca ha necesitado arma dado que... Al igual... Como siempre ha tenido su mano... Que es una... Un cañón. No necesitamos armas. Pero, pues, tiene esa aptitud. Vamos a verlo de cerca. Porque se me hace que tiene muy bonito detalle este cuate. Ahí está. Miren nomás. Vamos a fijar esto. Está muy bonito. Y, pues, estas figuras están saliendo con muy buen rango de movimiento. Buena articulación. Las manos vienen... Las manos vienen... Los brazos vienen muy joint. También los antebrazos. Giran completamente. 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 La cabeza también gira. Completamente. No sé para qué tengo que girarla completamente. Las piernas, pues, tienen muy buen rango de movimiento. Como se dan cuenta. Giran totalmente. Se le quitan. Si ustedes quieren quitarle la pierna, también se puede. Los pies, pues, parte de la transformación. Se mueven un poquito. Pero, pues, este... No necesita tanto. Pues, ahí está, amigos y amigas. Este... Un mini Shockwave muy bonito. Que no debe faltar en la colección. Y menos, si tienen ustedes pensado comprarse a Bruticus para que pueda tenerlo empuñado en el puño. Valga la rebusnancia. Bueno, pues, este... Gracias. Este fue Trooper y este fue Shockwave de la línea Combiner Wars clase Legends. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.